¿Pero de dónde van a estar mañana con los hombres? ¿Qué es la de las más latinas? Pues vamos a estar con ellos. Es realmente admirable lo que han hecho. Son el despertador de conciencia. Entonces mañana vamos a estar con ellos. ¿Qué es la de las más latinas? Pero de eso no dice nada, milenio. ¿Sí dice algo? Bueno, entonces me retracto y ofrezco disculpas. ¿Cuál ha sido el resto más emotivo de la gente? Pues todos han sido muy emotivos. La gente está entregada, nos está apoyando. La campaña la estamos haciendo entre todos. Hay una relación de afecto, de cariño. Ellos me quieren, yo los quiero. Y amor con amor se paga. Muchas gracias.